Bueno, lo que es la Feria de Pacanga ya se está llevando a cabo, como usted ve, ya dimos el inicio de apertura, ahora el día 15 es nuestra verbena, están invitados todos los vecinos de Pacanga, de Pacanguía y todo el Valle de Tepeque a nuestra fiesta. Y los días domingo y lunes estamos trayendo a dos conjuntos, digamos, de acá del norte, que somos muy reconocidos, Grupo 5 y Agua Marina. Entonces yo creo que la feria va a estar, como se dice, muy buena y hay que estar presente. ¿Este lunes es o el próximo? No, el lunes arranca lo que es la verbena, y el próximo domingo ya estamos iniciando lo que es los bailes, todo eso. ¿Cuántos días de fiesta van a...? Bueno, acá siempre se lleva por costumbre tres, cuatro días de fiesta. Comenzamos viernes, sábado, domingo, lunes, estamos... Bueno, lo que es el deporte, ¿no? Están viniendo, por ejemplo, se va a hacer deporte de vole con los ciudadanos de acá de Pacanga que se han organizado. Nosotros estamos apoyando ahí. El día es viernes. El día viernes debemos estar recibiendo a muchos visitantes, como es de Piura, Chiclay, Trujillo, Cajamarca, ¿no? Para un campeonato de vole y, digamos, va a estar espectacular. Yo invito a toda la población para estar presente en este evento.